En el distrito tenemos esta gran ayuda de dos hospitales, entonces se va trabajando de la mano en ambos hospitales, hemos incrementado una área de triaje para pacientes respiratorios, los pacientes en sí se dividen en tres, digamos así, en tres, unos que son asintomáticos, así estén con el virus positivo, entonces ellos van a aislamiento a su domicilio. Luego va un paciente que tiene síntomas que son un poco medio más graves, a un cuidado intermedio que podemos atenderlos en nuestros hospitales, en salas de aislamiento. Y el paciente que ya tiene síntomas graves de insuficiencia respiratoria, estos tienen que ser trasladados de forma inmediata al hospital Sentinela, que en este caso sería el hospital Vicente Corral Moscoso. Nosotros a pesar de que estamos en una emergencia sanitaria, estamos laborando de manera normal. O sea, no estamos recibiendo solo emergencias. Aquí acuden pacientes por cualquier tipo de patología, a sus controles normales, o sea, el personal tanto de segundo como de primer nivel que labora aquí, o sea, cumple sus funciones. Nos organizamos de tal manera que podamos cubrir la atención de domingo a domingo. Además, también se está haciendo un chequeo de equipos de prendas de protección. Vemos que aquí en el hospital de Girón, todo el personal cuenta con su equipo de prendas de protección, y además el día de hoy justamente se está adquiriendo más para tener en stock. En caso de que este virus continúe y tengamos casos positivos, se va a utilizar en mayor cantidad. La mayoría están viajando, pero hay algunos compañeros que ya están radicando aquí también en el cantón. Por temas de seguridad, usted sabe que nosotros como personal de salud estamos expuestos. El llegar a Cuenca, llegar a nuestras casas, también exponemos a nuestras familias, entonces algunos compañeros funcionarios ya han tomado esa medida de radicarse acá en el cantón. La alcaldía nos brindó el espacio acá, el comodato que queda al lado, donde funciona el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, llamado antes IBB. Seguirles indicando a la ciudadanía de Girón y de todos los cantones que todavía no existe una vacuna, no existe una cura. Lo único que podemos seguir haciendo es mantenerlos en casa, quedarnos en casa y salir a hacer sus compras solamente una persona del hogar, tratar de salir lo menos posible, y así juntos todos vamos a poderle lograr ganar a este virus. Veo que ha salido una, está por salir una ordenanza, ya el alcalde ha dispuesto que el uso obligatorio de la mascarilla, si es que podemos usar unos guantes mucho mejor, igual una protección, unas gafas sería adecuado. Nos apoyemos mutuamente porque esta situación no va a terminar de un día para otro. Ser un poco disciplinados en las indicaciones que se nos dan. www.agiras.net.es El portal de Girón